Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandole, era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandole Antes éramos desconocidos pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Te hagas costumbre a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estres Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Y que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandole, era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandole, era punto Actué el aire Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Te echo tu cara con tu mano Y te toqué el punto Eh, me enchulé Sigue guayando, bebé, sigue guayando Sigue guayando, bebé, sigue guayando Y punto Eh, me enchulé Hasta abajo, bebé, hasta abajo Hasta abajo, bebé, hasta abajo Sigue guayando, bebé, hasta abajo Sigue guayando, bebé, hasta abajo Sigue guayando, bebé, hasta abajo